Amigos, buenos días. Hoy voy a platicarles rápidamente lo que son los compresores de alta presión. Aquí tenemos uno a gasolina. El compresor, pues esta parte delantera, son cuatro etapas y nos dan una descarga de 3,500 libras en este caso. Lo primero que tenemos aquí es el deshumidificador. Aquí, toda el agua que viene en el aire, por colisión con una membrana de bronce, se separa y manda aire a la segunda torre de condensación. Aquí, el agua que entró en forma gaseosa, la eliminamos. De aquí, pasa al filtro. Esto que ven aquí es el depósito para el filtro. Este filtro tiene carbón activado, alumina, 3CX y OPCALIT. Acá tenemos una última parte de carbón activado y esa es nuestra válvula de salida con nuestra válvula de emergencia. Cuando se sobrepresuriza el sistema, por aquí sale y termina en nuestra estación de llenado con el manómetro. Este es uno a gasolina. El motor es de 8 caballos y nos da 4 pies cúbicos por minuto. Acá tenemos uno eléctrico. Es exactamente lo mismo, compresor de 4 etapas arriba y deshumidificador, 3CX y alumina para deshidratar. Y la etapa final, el mismo filtro que tenemos en aquel, de 4 químicos, igual. Carbón activado, 3CX y OPCALIT. Acá tenemos el panel de control, tenemos los marcadores, presión de aceite, primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Y la presión de la unidad de llenado. En este caso es la misma que tenemos en aquel. La operación en este es simple. Inicia. Empieza a presurizarse. Y nos damos cuenta que está trabajando. Porque empieza a subir la presión. Llegamos la válvula. Y el compresor debe empezar a presurizarse. Aquí va. 300, 400. Ya tenemos ya 400. La presión de aceite, la presión de aceite aumenta conforme la presión de aire. En este caso, ya tenemos 1000 libras. Básicamente, esa es una unidad eléctrica. Y la unidad de gasolina. Sirven para lo mismo. La escala es otra. Y la unidad de gasolina. 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 Y la unidad de gasolina.